Me gusta, digo, o sea, no estar con el partido trabajando, digo, yo soy una de las personas que peleo por trabajar en el partido, porque me gusta tratar de conseguir el voto y sacar el partido adelante. Porque yo trato de hablar con el Frente Amplista, con el Colorado, explicarle lo que quiera hacer el partido, que no lo han hecho ellos. Entonces trato de que la gente entienda, digo, cuando tengo que pelear ese voto y tengo que discutir, discuto, por eso digo peleo. Todo nacionalista, ¿no? Nacionalista pelea por lo de ellos. Yo soy de eso, de lo que pelea. Gracias.